seguimos nuevamente amigos suscriptores en este otro vídeo más pues que darwin con estuardo ya están limpiando aquí y ya casi están terminando y bueno pues ahí estuardo le ha ayudado mucho a darwin y darwin también está limpiando bastante ya ya casi va a terminar darwin aquel bandido no se le va a esconder por ahí ya no le va a esconder a que el bandido por ahí y le de a no y mire tiene que levantar este cerco también porque a no es el que se tire por ahí va y por eso este suegro me está diciendo que le viniera a ayudar a cuidar en las noches como es eso porque me dijo mire me dice yo le quería decirme que si me ayuda a chapear y no me ayuda a chapear hay que dejar que venga a cuidarme ajá no pues el mero mero a lo acaba de confesar el porque no y él sí sí y lo que pasa que le dijo mire que si no la cuida le dijo peligroso le ajá ahí se la tiró también ahí como ya ves que como con carmelo no ya tira porque él cree que ahí van dos también pilas no pues si usted también ahí anda con todo pues ahí vemos un gesto de que el bebé ahí el niño de noemí vino a pedir ayuda al papá ya que él no se ha acostumbrado a decirle papá pero pero si yo la voy a ayudar y pues va a ir a arreglar la bici si porque creo que la tiene arreglada va pues como en esa van para la escuelita van a la escuela y pues estuardo no le va a colaborar a vamos a terminar de limpiar aquí para mientras el acceso si terminamos rápido mire que la ayuda que tiene mire la ayuda que tiene de ella va a terminar no pues vamos a seguir por aquí al amigo darwin que va a arreglar la bicicleta de el niño pero bueno pues por allá dijo que estaba ahí van a terminar ay disculpe que los interrumpan venga dándole café a darwin me picó el ojo déjale cambiar para que tome cabecito antes que pique arreglada la bicicleta también si si te compuse pues por ahí vemos que que es lo que tiene la bicicleta Brian pinchada ah están pinchadas una guiadita pues que tenía eso y como no había ido al pueblo a comprar las cosas pero hoy pues ya se lo mandado va a ponerme la guiadita va a ponerme la guiadita va a ponerme la guiadita le traje las cosas que necesitaba él para la bicicleta sacó la guiadita ¿se sacó la guiadita de ella hijo? ahí está aquí está bien señor aquí se lo pongo si ahí está seguro que aquí va si porque peligroso si hay que tener bastante cuidado ah si y pues ahí vemos a darwin que ahora si ya comenzó a trabajar ahí estamos dándole ayer no un poquito decirle que casi no le gusta el café ah casi no le gusta no? no le gusta mucho el café mira el cuñado te va a ayudar también si te va a ayudar a arreglar la bici si te va a ayudar a arreglar la bici pero porque no la giramos pues como señor no giremosla como va a trabajar usted el trabajo al revés pero si le va a quitar las llantas entonces usted lo que tiene que hacer hacerlo así ya vee pero mira pues pero espérate espérate hacerlo así ahora entonces ahí le comienza a quitar las llantas va yo nunca había trabajado así nunca pero bueno pues mire aquí poco con el ahí es bonito que si el que no tiene ni idea el otro la tiene si con este yerno va a aprender mucho porque ambos tienen bastante que enseñar si porque digamos porque allá ande yo yo fui a aprender unos días la bicicleta al otro lado así como la tenía ajá se hace así cuando se va a colgar la bicicleta ahhh bien va pues por ahí vemos que Darwin está ya en la mera acción de aquí lo que hace es eso ahí va mire ahí aflojó ver a Darwin si aquí grasa o aceite no tiene aceite quemado nomás no pues ese es bueno también si no se donde lo que hace es prácticamente para la bicicleta es ese si no es que es el tres en uno va siempre pero cuando o sea cuando no hay se utilice pero no te hace aceite quemado porque así no puedo trabajar no le de así pues no así no le de así a trabajar usted ahí mire denle la llave ahí al yerno y que tu café no pues ahí Holguita trae cafecito ahí para para Darwin y ahí para el muchachón también con pan maria luisa con pan maria luisa el famoso si pues ahí tenemos ahorita le traigo el suyo o no? vale está bueno Holguita está bien pues mire Darwin mire mire Estuardo o sea pero aquí es una cosa no le deje toda la tuerca bien bien señor no señor se le tiene que sacar será que no se van a llevar no lo que pasa es que se le tiene que sacar porque si no aquí está la pata no voy a terminar dando y la rotación de la pata va a hacer que se suave si si al sobar se leje entonces ya no le vamos a poder ponerla no es que Darwin creo que estaba diciendo de este lado la de este lado si de este lado bueno pues Holguita gracias pues por aquí vamos a estar disfrutando este delicioso café mientras los muchachos ahí arreglan la bicicleta la bicicleta del del niño verdad? pues por ahí este niño bien contento verdad? porque ya le van a arreglar la bicicleta y Darwin las Darwin tienen bastante confianza con él pues ahí como ven pues esa bicicleta ya está un poquito molesta que el amigo este el amigo Jesús Jesús Antonio Jesús Antonio pues él nace casi más de un año que pues tenía comunicación conmigo y me mandó para la bicicleta de los niños y la verdad que les ha servido muchísimo a mis hijos porque vayan a las alcalde y que las ha terminado arruinadas porque el otro se las arreglé ahora en el pueblo y las dos tenían arruinadas y se habían digamos se iban a pie las dos se habían arruinado ajá pero gracias a dios ya las van a tener arregladas porque vayan a la escuela pues esta está arreglada ya? si gracias al amigo Jesús Antonio que también tuvo un lindo detalle con mis hijos menos que bien pues agradeciendo ahí al amigo Antonio verdad? Jesús Antonio y saluditos a donde se encuentre amigo Antonio sí y pues ahí está Olguita ya disfrutando del delicioso café que prepara eso así se hace bueno pues por ahí están los muchachos y creo que ya casi van a terminar y quitar esa llanta ahorita se sigue batallando con eso no pero ya ya casi ya van a ya van a terminar que hermoso este el día ahora verdad? no es un día muy bonito y pues caloroso también a la vez imagínese iba con camisa más larga si ya casi Darwin ya casi es que cuesta más por la parrilla ah si verdad como ni a la parrilla también apenas somos si gusta prensenme la llave voy a sacar esta de aquí para mientras así nos abunda un poquito más bueno pues y le van a poner tubos nuevos darwin si si ahora ahora se los traje usted ahora se los traje si ahí está la caja yo pensé que darwin se los había traído no como él siempre trabaja y yo fui a hacer mandar al pueblo digamos a comprar los víveres usted fue a hacer mandar al pueblo ahí está estuardo sacando la la otra la otra llanta le cuento este que fíjese que yo trabaje en un taller de bicicleta de verdad yo era buenísimo para desarmar bicicletas pero para armarlas no es no fíjese que yo también trabaje en un en un taller de enderezado y pintura pues aprendí muchas cosas que bueno y o sea me han servido bastante en algunas algunas cosas que he hecho pues por ejemplo lo de las llaves aprendí los números o sea si me lo aprendí y lo lo primordiales que hay que aprender son estos que llave va el número de llave que ocupan las tuercas porque por ejemplo darwin que número de llave lleva ahí 15 15 una llave 15 y aquí va una 16 una 16 va ahí adentro ajá mire pues lleva una 16 y una 15 también pero la 15 es delgadita ajá y eso usted lo aprendió en el taller dice va si por eso dale moronita ajá mire pues moronita y crema le dio yo no mire no boronita y ver sus espejo el otro aceituno ajá ajá solamente una de estas tenemos aceitina alicate o algo es que fíjate que alicate si ahí está trabajando al vecino de la presa también hay unas que se apretan así y ahí le estoy echando aceite tráemela porfa pues estos muchachos ya van a terminar como han cambiado ah pues si se me arregla si se me arruina la bici mía estuardo se la va a arreglar uy cuidado ahí cuidado ahí la va a terminar de arruinar si pues por ahí ven con esta me saco la muela cuando que pasa te duele así que preparate cuando tengamos días que te duele por el momento no presta nada ellos así bromean a mis suscriptores no vayan a pensar mal que es que que es que no es mi maltratar no no ellos así bromean pues ya tienen bastante confianza si no es que yo a los niños pequeños cuando se les aflojaban los dientillos las malitas yo tenía una tenacita así yo cuando las tenían bien flojitas y a ellos les daba lastima a la casa yo las agarraba la puntita y ya se las jalaba con la tenacita pero se me perdió es rápido es rápido es rápido por ahora me está viendo darwin todo eso porque a veces hay gente que es la mano a mi lerita yo no tenía tenacita especial solo para jalarle los dientillos ajá especial esa si pues ahí que que está haciendo darwin sacando el tubo o que si a sacar el tubo ahí pero como esta algo tensada esta tuerquita de aquí abajo ah esta bastante oxidada ajá quítale primero el centro quítale primero el centro luego de eso cuando le quite el centro le va a abrir un poquito más diría yo vaya mire pues solamente mi humilde opinión no es que es que fíjese que ambos se dan ideas ambos se dan ideas porque como usted que ya ha trabajado también y darwin también aquí estamos batallando porque resulta que no hay mucha herramienta verdad ajá y y la cosa es que hay una tuerca que no no quiso salir ah no quiso salir quiso salir pero entonces no 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 cuidado cuidado Estardo a eso no se hace porque va a dañar la tuerca exacto no se daña la tuerca se daña por qué o bueno se daña dígame por qué que yo le voy a decir la tuerca no la rosca va entonces y que le interesa a usted que no se dañe la rosca o la tuerca porque fíjese que si daña la tuerca Estuardo ya no va a agarrar la llave que usted le está poniendo pero es que es que mire pues con esto mire no no fíjese que no no es que eso yo lo aprendí porque una vez yo lo mismo estaba haciendo es que mire ya le voy a explicar la tuerca se le va a dañar si usted viene aquí y le quita el engranaje y lo pone aquí pero si usted lo agarra de esta parte aquí es como que la misma como que la misma llave usted la tenga aquí pero como aquí no tenemos otra llave de esta usted sabrá lo mejor entonces nosotros la utilizamos así si si ya entendí no 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 si tiene razón vamos a prenderlo es cierto no es que vamos aquí vamos a prender hombre todo lo vamos a prender aquí sí y pues ahí está el niño ya mire ya con ganas de montarte eh pues por allá tenemos a la niña Julia y pues que tal a la barba a la barba a la barba mire pues que bueno eso en la mañana no estuve después de eso no vine a la barba ah pues ahorita es buena hora también porque ya va aprovechar es que no ha llovido todavía no hay enchugado mucho agua sí está bueno mire pues por aquí están estos muchachones ve sí sí están componiendo ya desarmando y después van a armar sí no si estos hipoteas ahí están con todo ya sí está bueno pues niña Julia sí y pues aquí agradeciendo a todos los amigos que nos están viendo y vamos a ver en qué terminan estos muchachos si es que la van a arreglar o no la van a arreglar 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 ni modo la tendrán que arreglar porque no creo que lo podamos no por eso vamos a ver aquí en qué termina bueno pues eso lo veremos en un próximo video próximo